Una palabra, por favor, que está para registro oficialmente y con él pueden venir a acercarse a él y al que dijo el registro que ustedes tienen. Pero está prohibido que ustedes tomen fotos con cámaras de producciones. Muchas gracias. Continuamos con Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran. Que intenso. Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran. Andrés Duran.